La hermana de Nacho Las historias fluyen a través de los continentes y los siglos. Y, como fluyen, se adaptan a los moldes en los que encajan. Una pregunta que se les hace siempre a aquellas personas que quieren escribir es qué tipo de historia quieren contar. Y la razón por la que se hace esa pregunta es porque hay historias que encajan mejor si se cuentan de una manera concreta. Si volvemos atrás en el tiempo 1500 años, había muy pocas maneras para escoger. Si volvemos solo 200, empezamos a ver que el pueblo ya no está por fin aprendiendo a leer. Si volvemos apenas 5 años, hay historias que han nacido como hilos de Twitter. A día de hoy, una historia puede ser contada de mil maneras, lo cual hace interesante vivirlas en distintos moldes. Y volviendo a las historias que fluyen, no es una casualidad que se llamen adaptaciones. Una historia es la que es, pero no puede ofrecerte lo mismo en un libro de 500 páginas que en una película de dos horas. Sin embargo, hay fórmulas para hacer que funcionen. Queremos que quede claro el siguiente principio. No, el libro no es mejor que la peli. Y no, eso no significa que la peli sea mejor que el libro. No, el videojuego no es mejor que la serie de Netflix, como tampoco es mejor el cómic que el anime. O que la novela gráfica. Hay que decirlo alto y claro. A día de hoy, nos lanzamos demasiado rápido a decir que el libro era mejor que la peli, cuando la peli no nos ha gustado. Y con la frase, no nos ha gustado, pueden ir un sinfín de contexto, y lo que es más, para texto. ¿Nunca os ha pasado que veis una película justo el día en el que habéis discutido con vuestra pareja? ¿O que habéis suspendido un examen? ¿O que lleváis una larga época con la ansiedad del día a día carcomiendo vuestra salud mental? Y sin embargo, tiempo después, un amigo os dice de volver a verla, y de repente os dais cuenta de que no era como la recordabais. El día en el que me percaté de esto, dejé de usar las expresiones obra maestra y puta mierda, al menos en serio. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las adaptaciones? Pues bien, esto lo dijimos en el podcast de presentación, y lo volvemos a poner sobre la mesa como nuestra herramienta primordial. Lo que define que una historia sea buena, ya sea en forma de novela o de película, es que funcione. Pero para que algo funcione, tiene que seguir unos parámetros según el formato en el que esté. Si coges una novela, le quitas el narrador dejando solo los diálogos, y le cambias la tipografía para que parezca un guión cinematográfico, no estás haciendo una adaptación para película. Del mismo modo en el que, si coges una película y transcribes todos los diálogos, y le añades un narrador en tercera persona no inmersivo, no estás haciendo la novela basada en la película. Puede parecerse mucho, pero no va a funcionar igual. 500 páginas siguen siendo mucho para una película, y dos horas de metraje siguen siendo muy poco para una novela. Es por eso por lo que las obras se adaptan. Por eso, en los créditos sale la frase adaptado para guión por no sé quién, basado en la novela de no sé cuántos. Hay buenas y malas adaptaciones, eso es cierto. Y los motivos son numerosos y variados. Pero antes de saltar a los ejemplos y las explicaciones sobre el porqué, tenemos que mostraros el cómo de estos formatos. Si las historias son ese agua que fluye y se adapta, pero la persona encargada de los moldes la congela en uno y luego la fuerza a entrar en el otro, el resultado es un bloque de hielo que no cabe en el segundo molde. Y eso es un problema. No comparte la misma forma. No entra. El encargado tiene ahora dos opciones. O tiene paciencia y ve como poco a poco el hielo se va derritiendo y va cogiendo forma en el molde nuevo hasta que funciona. O empieza a forzar el bloque contra este y pasa una de dos cosas. O se rompe el molde, o se rompe el bloque de hielo. Dejémonos de metáforas. Abramos un libro. Una novela, la forma más básica de la ficción escrita, tiene muchísimo con lo que jugar. Thomas Leach, profesor de estudios ingleses de la Universidad de Delaware, sostiene que El libro siempre será mejor que cualquier adaptación porque siempre se le va a dar mejor ser sí mismo. Esta idea se resume en que, básicamente, cualquier cosa que sea difícil o imposible de adaptar en algún tipo de pantalla, por otra parte, siempre tendrá un hueco en las novelas. ¿Monólogos internos de páginas y páginas? Sería infumable en una sala de cine, pero en un libro siempre puedes poner un marca páginas y volver más tarde. Sí, ya sabemos que a día de hoy le podéis dar al pausa, pero no en el cine. Es difícil adaptar a James Joyce, y si no, preguntadle a Mai. Otro ejemplo muy bueno para este caso son las novelas de Lovecraft. El concepto del horror cósmico se resume en que lo que ven los personajes de esas historias es tan monstruoso, tan horrible, tan sublime e inmenso, que la mente humana no puede siquiera concebirlo, y por tanto caen en la locura. Si tú coges esa idea y la plasmas en unos monstruos gigantes con tentáculos, cientos de cabezas, ruidos estridentes y unas dimensiones colosales, lo que estás haciendo es concebirlo, y por tanto acabas de contradecir el concepto en sí. Lo más parecido que podemos ver que se asemeje a esta idea es cuando te quedas contemplando la noche estrellada e intentas mirar al fondo del universo. De pronto te das cuenta de que eres infinitesimal. Y notas el vértigo de estar flotando como una mota de polvo en la nada más inabarcable. Si ahora habéis sentido un cosquilleo es porque acabo de demostrar lo que venía a explicar. ¿Lo veis? En forma de palabras, esta idea funciona. Y la clave de ello es porque nosotros somos los directores. Una novela es algo muy íntimo. Personal. Es algo que no solo pertenece al autor, sino al lector. Desde el momento en el que empezamos el prólogo, o el capítulo 1, nosotros nos convertimos en todo un equipo de rodaje, condensados en una sola mente. De repente somos el director, el encargado del casting, el localizador de exteriores, el diseñador de vestuario, producción, sonido... Nos imaginamos las voces de aquellos a quienes leemos. Resuenan en nuestra mente mientras nuestros ojos recorren los diálogos. ¿Cuántas veces habéis estado hablando de un libro que os ha encantado y discutíais sobre cómo os imaginabais ciertas escenas? Sí, ¿verdad? Exacto. Todos los que consumimos ficción somos adaptadores pasivos. Y ahora, pongamos una peli. Las películas son otro método más de contar una historia, pero éstas disponen de menos libertad que las novelas. Tienen sus normas, sus órganos y sus dimensiones. Hace poco hablamos de cine, y si estás escuchando con regularidad nuestros programas, te habrás cruzado ya con dos análisis bastante extensos sobre adaptaciones a la pantalla. Seguramente te estarás preguntando cómo es posible que este episodio no haya salido antes, y es porque a Nacho y a mí nos gusta explicar ciertas cosas después de mostraroslas directamente. Bien, películas. Si nos quedamos en las convenciones de la actualidad, lo aceptable es que dure entre una hora y cuarto y, siendo generosos, hasta cuatro horas. Va, venga, dos horas y media. Y como hemos dicho antes, no puedes poner un marcapáginas. El objetivo principal de una película es evitar que quieras levantarte de la butaca e irte. ¡Claradlas! ¿Qué pasa? Sutil. Tiene que atraparte durante la totalidad del largometraje, y a no ser que estés leyendo una obra de teatro, lo más seguro es que tardes menos en verte la película que en leerte el libro. Todo esto crea la necesidad de condensar un montón de cosas, lo cual, dependiendo del texto, puede ser de mayor o menor dificultad. Pongamos un ejemplo. Harry nunca habría imaginado un lugar tan extraño y espléndido. Estaba iluminado por miles y miles de velas que flotaban en el aire sobre cuatro grandes mesas donde los demás estudiantes ya estaban sentados. En las mesas había platos, cubiertos y copas de oro. En una tarima, en la cabecera del comedor, había otra gran mesa donde se sentaban los profesores. La profesora McGonagall condujo allí a los alumnos de primer año y los hizo detener y formar una fila delante de los otros alumnos, con los profesores a sus espaldas. Los cientos de rostros que los miraban parecían pálidas linternas bajo la luz brillante de las velas. Situados entre los estudiantes, los fantasmas tenían un neblinoso brillo plateado. Para evitar todas las miradas, Harry levantó la vista y vio un techo de terciopelo negro, salpicado de estrellas. J.K. Rowling, Harry Potter y la Piedra Filosofal Leer este párrafo me ha llevado 56 segundos. Leerlo simplemente con los ojos seguramente lleve menos de la mitad. Aún así, en la pantalla basta con mostrar unos 10 segundos de este plano acompañados de la banda sonora, la actuación de los personajes y un movimiento de cámara adecuado para generar este mismo efecto de grandeza que evoca el gran comedor de Hogwarts. No hace falta un narrador. No es necesario. Las películas citan el diario de Tom Riddle todo el rato. Los libros son perfectos para plasmar pensamientos, monólogos internos y desarrollar personajes a nivel psicológico en profundidad. Las películas son idóneas para representar acción y no nos referimos a acción como en películas de acción, sino como en hechos y eventos. Pero, por otra parte, incluso aplicando esta fórmula a toda la novela, seguiríamos teniendo que cortar cosas. Hay novelas que simplemente o son demasiado extensas o pertenecen a una saga de varias entregas. Incluso haciendo una saga de películas o una serie, o incluso llegando al último extremo del capitalismo audiovisual, que es coger la última entrega de una saga y dividirla en dos partes, seguimos teniendo que cortar cosas. Harry Potter es un muy buen ejemplo de ello. Siete libros, ocho películas. Y el pasado de Dumbledore parece no importarle a nadie, aún siendo un pilar importante en la última novela de la saga. Lo mismo se aplica a los Juegos del Hambre o a Breaking Bad. Lo que queda por contar no lo cubren ni las escenas eliminadas de los contenidos extra. Una vez más, la pantalla es el medio que estás buscando para la acción, mientras que la profundidad queda relegada a los libros. ¿Qué se adapta y qué no, entonces? Si hay una razón principal por la que la gente suele preferir los libros a las películas, y en esto no nos ponemos ni a favor ni en contra, pues depende de la obra en concreto, es por el desarrollo de los personajes. Los personajes en general son mucho más profundos en los libros porque, como hemos visto antes, hay más espacio para monólogos internos, tanto contados por ellos mismos como por el narrador, así como para trasfondo e historia de los mismos. Si nos centramos en los personajes más que en la trama y el argumento, una película podría hacerse demasiado larga y tediosa. Es aquí donde las series tienen mucho más éxito. Hay incluso series que se basan más en los personajes que en el argumento en sí, y el ejemplo que me viene a la mente ahora mismo es Cowboy Bebop. Los episodios de las series son autoconclusivos y la trama no parece avanzar a ninguna parte, pero el resultado final de la obra es que no puedes evitar empatizar con todos los personajes. Las sagas de películas también suelen funcionar en estos casos. El ejemplo más cercano es el del universo Marvel, que tiene algunas películas en las que la trama general avanza al mismo tiempo que tiene otras que giran en torno a uno o a un grupo de personajes para desarrollarlos. Las películas conocidas como Crossover son un culmen cinematográfico en el que todos esos personajes coinciden en una trama de acción, solo que ya hemos tenido previamente otras entregas en las que conocemos más a fondo a nuestros protagonistas. Las películas, por lo general, tienen más éxito cuando giran en torno a la acción. Por eso, a la hora de adaptar una novela a la pantalla, el desarrollo íntegro de sus personajes suele ser el elemento más fácil de sacrificar, puestos a elegir. De hecho, si la película gusta, suele animar al público a que busque a su vez la obra original, por si les interesa profundizar en su workbuilding, sus personajes o el universo de la obra en general. De hecho, aquí, en Desde las Historias, ya hemos hablado de un libro que empezó a tener muchísimo más éxito a partir del estreno de su adaptación. Y es bastante normal, de hecho. A no ser que el libro haya sido un bestseller originalmente, leerlo sí que supone un ejercicio de ampliación de conocimientos, independientemente de si estos conocimientos hayan tenido lugar o no en la adaptación. Personalmente, me limitaría a cambiar la frase pues el libro está mejor por pues en el libro hay más. Bueno o malo, da igual, hay más. Las películas y las series son un lenguaje al que traducir lo que hay en el libro. Y como lenguaje, tienen su canal, sus elementos, sus emisores y sus receptores. Los emisores son el director, el guionista y todo el equipo que trabaja en la producción. Cuando vas al cine a ver una película, la gente que te la está contando sale en los créditos finales y hay una cantidad inmensa de trabajo de por medio, pero no tan inmensa como la cantidad de receptores. Todo lo que se adapta del papel a la pantalla pasa por un equipo de personas que tienen que interpretar lo que hay en la novela, siendo el guionista el principal responsable de ello. A la hora de hacer el guión, lo ideal sería que cada página equivaliera a un minuto de metraje entre las descripciones y acotaciones de lo que ha de salir en la escena y los diálogos de los personajes. Y a no ser que el papel del narrador sea extremadamente crucial para la historia, como en El gato del Dr. Seuss, se omite completamente, pues como hemos visto antes, el cine no cuenta, sino que muestra. Lo primero que se ha de adaptar es la estructura de la obra. Muchas novelas van divididas en capítulos y algunas los tienen agrupados en partes o actos. Normalmente estas divisiones no se aprecian en pantalla, a pesar de que muchas de las películas que conocemos están divididas en la típica estructura de tres actos. A veces, lo que en una novela se divide en cinco partes, tenemos que modificarlo para hacerlo una trama de tres y que se adapte a una película de, pongamos, una hora y cincuenta minutos. Lo segundo que se adapta es todo lo visual. Los personajes, su edad, su apariencia, su carácter, el mundo en el que estamos, sobre todo si es de ciencia ficción y o fantasía, los escenarios, los objetos utilizados. Aquí entran un montón de departamentos. El diseño artístico, de vestuario, la dirección de fotografía para encontrar localizaciones, el diseño de producción para todo lo que salga en escena, que no sea el elenco ni el paisaje. Pensadlo. Una cosa es escribir sobre la Tierra Media. Otra cosa es ilustrar un libro sobre la Tierra Media. Otra cosa, a su vez, es escribir un guión en el que el guionista le deje claro al director cómo es su visión de la Tierra Media para que el director y el resto del equipo lo capten a la primera. Y a partir de ahí, a diseñar. Todos los edificios, salas, conjuntos, props, vehículos, artilugios, el perfil psicológico de los personajes al que se adecúen los actores. Va a sonar muy banal y muy generalizado. Pero es todo un mundo. Un mundo con infinitas posibilidades. Basta con cambiar a un artista conceptual para traer una película completamente diferente. Basta con que el cliente le haga una sencilla corrección al guionista para que omita un elemento importante que sea significativo para la trama. Al final, un cambio drástico empieza una reacción en cadena que conlleva otros cambios. Si estos se llevan bien, la obra puede salvarse hasta cierto punto. Si no... Bueno, creo que vamos a bebernos un chupito cada vez que mencionemos Juego de Tronos en este podcast. Lo tercero es incluir elementos que ni siquiera están pensados para la obra original. La banda sonora es el más significativo en este apartado. A no ser que la música sea un pilar crucial de la obra, una vez más volvemos al Atlas de las Nubes, todo lo que suene en la película irá adecuado al tono en el que la historia es contada. Hay bandas sonoras de todo tipo, pero no las vamos a desarrollar aquí. Algunas van ligadas a personajes, como el tema heroico de Jack Sparrow o la caja de música de David Jones. Otras van unidas al efecto dramático de la escena, como los famosos violines de la escena de la ducha de psicosis. Otras tienen como tarea transportarnos en el espacio y en el tiempo a la ambientación de la historia, como la música clásica en una película victoriana. Por último, pero en este mismo apartado, tenemos todo lo relativo a la postproducción. La edición de sonido, el montaje, los efectos especiales... Por poner una metáfora válida para todo este tema, lo que hemos hecho es escribir un discurso. La postproducción se encarga de cómo se lee ese discurso. Dónde se hacen las pausas, dónde se sube y se baja el tono, en qué orden se enumeran los elementos... En resumen, se coge toda la materia prima con la que hemos trabajado y plasmado el escrito y se adecua para lanzarlo a la audiencia con el objetivo de crear un efecto e impacto concretos. Hay un canal de YouTube del que somos muy fans que se llama Editing is Everything. En español, la edición lo es todo. Y se dedica a coger obras ya existentes y a mostrarte cómo, con el arte de la postproducción, se puede reenfocar para que se adecue a otros géneros cinematográficos diferentes. Es una maravilla. Y te vuelve muy consciente de cómo funciona el lenguaje del cine. Si un día tenéis este rato de querer hacer cualquier cosa menos trabajar o limpiar la casa, os animamos a que le echéis un vistazo. Todo esto engloba un lenguaje que, a lo largo de las décadas, ha creado sus propias convenciones y que todos reconocemos de haberlas visto una y otra vez. Es como las señales de tráfico. Puede que algún día te encuentres una señal triangular y de color rojo con algo en medio que no hayas visto antes, pero independientemente de lo que indique o exprese, sabes que es una señal de peligro precisamente porque es un triángulo rojo. El cine y las series han avanzado hasta un estado similar y la pena es que ya pocas cosas nos sorprenden a día de hoy. Sabemos que una línea de diálogo tiene una importancia para la trama directamente proporcional a lo cerca que está en la cámara del personaje que la enuncia. Sabemos que en una película de terror se acerca un susto muy fuerte cuando han estado construyendo la tensión con la música durante casi un minuto y de repente resulta que no hay susto, no hay nada, salvo silencio. Porque unos segundos después el susto te llega como un ¡Ah! Pensabas que sí pero no, ¡eh! ¡Pues toma infarto! Y si llegáis al nivel de obsesión enfermiza como el nuestro llegará un día en el que sabréis cómo acaba una historia antes de que tenga lugar porque os sabréis el funcionamiento de los tropos de memoria. Momento spam, próximamente sacaremos un programa de introducción a tropos de narrativa. En resumen, la adaptación es una forma de traducción y como en toda traducción a veces irremediablemente se pierden cosas. Además, el cine es un idioma muy simplificador. Pongamos que un personaje se está preocupando por su pareja porque cree que le ha podido pasar algo malo. En el libro tendríamos un párrafo en el que se nos verbaliza toda esa preocupación, toda esa angustia desarrollada con todos sus puntos y comas, describiéndonos lo que siente y las razones que hay detrás de esa ansiedad. En una pantalla, por otro lado, bastaría con un plano del personaje mirando a una foto de su pareja, una expresión de terror en su rostro y un crescendo de la banda sonora para acentuar ese sentimiento. Pongamos por otra parte que en el libro se describe una pelea. Sería una página como poco e intentaría describir, si es una buena novela, cómo se intercalan los golpes, qué llaves se utilizan, en qué orden e incluso intercalaría los pensamientos de los dos combatientes mientras lanzan sus puñetazos y patadas. Sería algo así. Rose lanzó un derechazo en el instante en el que consiguió agacharse para evitar el gancho de Lawrence. Era rápido y preciso, pero Rose contaba con la ventaja de las lecciones que le dio su abuela cuando era pequeña. No fue difícil para ella anticiparse con la contratécnica. Mientras sus nudillos se hundían en las costillas de Lawrence, pudo ver cómo las gotas de sudor saltaban de las camisetas de ambos, empujadas por la energía cinética de muchos meses de rabia contenida. Esto lo adaptas a la pantalla y a no ser que te dé por usar la cámara lenta como en las películas de Sherlock Holmes de Robert Downey Jr., se resume en un pim pam, adiós. Añádele cambios de planos con las cámaras para darle dinamismo, una banda sonora electrizante para generar adrenalina en las butacas, unos efectos de sonido contundentes para crear una ilusión de poder y creas la magia del cine siendo fiel al original. Y si realmente te importa incluir lo de las lecciones de la abuela, intercala la escena con un flashback que tampoco cuesta nada realmente y si no, pues también funciona. Al final, todos estos instrumentos que hay en el cine son un espectro de los instrumentos que tiene un escritor con su obra literaria. Hay escritores que cimentan sus historias en sus personajes, otros en la trama, otros en el simbolismo y en la metáfora detrás de la misma. En el cine ocurre lo mismo. Hay directores que echan un hórdago al guión, otros a la fotografía y al elenco, otros al montaje y a la banda sonora. Hay directores que miman todos estos campos y otros que se ofuscan con uno solo. Hay películas que han sido salvadas por la actuación de uno de los personajes, como la mitad de las películas de Jim Carrey o por la banda sonora. Al mismo tiempo que hay películas que han cuidado todos esos aspectos menos el guión y por tanto no hay quien las salve. Y del mismo modo existe el caso contrario. Hay películas que han sido arruinadas por un mal actor o por un descuido de la postproducción y ya puestos incluso por un mal doblaje. Y si no, véase el resplandor. La conclusión con respecto a todo esto es que la cantidad de herramientas disponibles para adaptar una obra es casi ilimitada y que del mismo modo en el que algunas cosas funcionan de maravilla en el libro pero no en la película, se da a su vez el caso opuesto, bien por el molde en sí o bien por los medios utilizados para la adaptación. Si tuviéramos que resumirlo en máximas creo que podríamos dividirlo en las siguientes. Primera, si los personajes y el world building componen el grueso de la obra original, mejor hacer una miniserie o una serie. Si lo son la trama y el argumento, es aceptable hacer una película para priorizar tiempo y dedicación. Segunda, los tropos y convenciones pueden ser buenas herramientas para adaptar cierta escenografía, pero si se abusa de los mismos se pueden convertir en clichés. Tercera, una adaptación es como una cadena, es tan fuerte como su eslabón más débil. Cuarta, cada formato tiene sus libertades y sus limitaciones. Antes hemos comentado que un libro o una novela en este caso es algo muy personal e íntimo. Conforme vamos leyendo, vamos plasmando en nuestra mente nuestra versión de ese reino, de esos personajes, de esos eventos y de su carga emocional. Dicho esto, aquí rompemos una lanza por toda esa gente que defiende que el libro es mejor y la razón más básica es que somos humanos y somos subjetivos. Al fin y al cabo, una película basada en ese libro que tanto amamos no es más que poner a una persona justo ahí en medio, entre nosotros y nuestros pensamientos y visiones sobre la historia y ver cómo esa persona te mira y te dice tu versión no está mal, pero te voy a contar la mía. ¿Recordáis que con el libro éramos nuestros propios directores de casting, de fotografía, compositores de banda sonora y demás? Bien, pues nos acaban de despedir. Es normal sentirse escéptico con respecto a estas decisiones. No nos gusta que alguien modifique lo que ya hemos creado nosotros en nuestra cabeza y esto se aplica a muchísimas cosas además de la literatura y el cine. Que te genere rechazo a una adaptación cinematográfica de una novela que adoras no es un signo de esnovismo, sino que es una respuesta completamente natural. Es como si alguien llegara a la galería de los Uffizi en Florencia, mirase el David de Miguel Ángel y de repente sacara un cincel y un martillo y dijera voy a retocarlo para que se parezca a como me lo imagino yo. La reacción en ese caso consistiría en que la gente de alrededor contemplase horrorizada la escena y exclamara ¿Pero qué haces? Sin embargo, ahora es cuando nos plantamos y a su vez tenemos que romper una lanza por aquellas personas que prefieren la adaptación cinematográfica al libro. La razón de esto se debe a que, a día de hoy, la tendencia general a la hora de criticar las adaptaciones se resume en que el único criterio por el que se juzgan es por la lealtad y fidelidad a la fuente original. El mero hecho de cambiar y alterar los hechos de la trama y el argumento ya de por sí constituyen un punto negativo. Los cambios provocan rechazo de por sí. Una vez más, es normal sentirse así, pero hay que saber ver con perspectiva los cambios que se hacen y qué razones hay detrás de estos cambios. No todos los cambios tienen que ser negativos. De por sí, el principio que defendemos aquí hoy es que mientras no comprometan la coherencia, la continuidad y la organicidad de la historia, no deberían suponer un problema. Y para defender nuestro punto de vista, os traemos hoy un par de ejemplos de cada una de las posibilidades que nos podemos encontrar en este mundo. Primero, os traemos una obra literaria cuya adaptación a la pantalla es prácticamente idéntica al libro y que además funciona como adaptación. En segundo lugar, os traemos una obra cuya adaptación es fiel, pero que no funciona. En tercer lugar, os traemos una obra cuya adaptación difiere mucho de la obra original pero que aún así funciona porque ofrece una historia distinta. Por último, y por eliminación, os traemos una obra cuya adaptación no tiene nada que ver con la obra original y además es mala. 1. Matar a un ruiseñor, escrita por Harper Lee en 1960 y adaptada a película por Robert Mulligan en 1962. No es la primera vez que mencionamos esta obra en concreto. Resumen rapidito para recapitular. Estados Unidos, años 60, injusticia racial, un juicio que resulta en una pantomima y que acaba con la trágica muerte de un hombre negro falsamente acusado de violar a una mujer blanca. Si estás estudiando estudios ingleses, literaturas comparadas, alguna filología o alguna asignatura de literatura, esta es posiblemente uno de los pocos casos en los que realmente puedes ver la película en lugar de leer el libro. Pero como buenos filólogos que somos, te recomendamos igualmente que lo leas. La trama y el argumento permanecen intactos y la película en sí es una preciosidad. La actuación de Gregory Peck como Atticus Finch es impecable, la banda sonora toca teclas en todo aquel que ve la película. Y tanto la obra literaria como la cinematográfica consiguen crear esa sensación amarga en el espectador en cuanto a la injusticia de la sociedad en la que vivimos. Además, a pesar de que la novela está contada casi exclusivamente desde el punto de vista de los pequeños Jimmy Scout, en esta adaptación la cámara actúa como nosotros, convirtiéndonos en un perfecto testigo exterior de la acción. Al mismo tiempo que mantiene la inocencia de los niños y su punto de vista, nos muestra de una manera mucho menos sutil la seriedad de la ambientación y la historia. Es simplemente un muy buen ejemplo de adaptación fiel. También os recomendamos, para quienes estéis atareadísimos y no tengáis mucho tiempo libre, El gigante ahogado, un relato corto escrito por J.G. Ballard en 1964 y adaptado por Tim Miller como capítulo con el mismo título en la serie Love, Death and Robots en 2021. Ahora, veamos qué pasa cuando la adaptación es fiel pero no funciona. Número 2 Watchmen escrita por Alan Moore en 1986 y adaptada a película por Zack Snyder en 2009. Sí, muchos estaréis pensando ¿un cómic? Bueno, en fin, no todas las adaptaciones a pantalla se hacen a partir de novelas a secas. Una novela gráfica también es una fuente original de la que partir y a pesar de que el cómic de Watchmen sea soberbio, la película se queda corta y no me refiero a corta en cuanto a duración porque dura nada menos que dos horas y cincuenta minutos. Watchmen no es una historia de la que hayamos hablado aquí así que vamos a por una breve sinopsis. Estados Unidos siglo XX universo paralelo al nuestro con superhéroes pero no superhéroes en plan universo Marvel sino gente con trajes extravagantes que A. Tienen mucho dinero para armas, tecnología y equipamiento pero sin ser Batman. B. Saben artes marciales y poco más. C. Las dos anteriores y por último está el Doctor Manhattan que es prácticamente un dios y es el único con verdaderos superpoderes. Estos superhéroes han ayudado a Estados Unidos a ganar tanto la Segunda Guerra Mundial como la Guerra de Vietnam consiguiendo así que Nixon sea reelegido para un tercer mandato. Sin embargo el país no va tan bien como se esperaba. Estados Unidos está al borde de una guerra nuclear con la URSS y el gobierno está harto de los superhéroes así que deciden llevar al Congreso una ley que los ilegalice. La historia comienza con el asesinato de El Comediante uno de los superhéroes originales de 1940 y con Rorschach un justiciero proscrito y misterioso investigando el caso por su cuenta tratando de averiguar quién es el asesino y si va detrás de los demás superhéroes a su vez. El problema de Watchmen a la hora de adaptar la obra a la pantalla es que es un cómic bastante largo profundo y desarrollado. Además de la historia principal entre los capítulos tenemos un montón de worldbuilding lore trasfondo y un montón de profundidad en la historia en forma de recortes de periódico diarios informes psiquiátricos de algunos personajes más de uno acaba loco en esta historia y demás. Por si fuera poco es una de esas historias en las que no solo importa la trama principal sino cada una de las tramas de los personajes individualmente. Todos tienen su propia historia que contar y el cómic las desarrolla muy bien. El problema llega cuando intentas meterlo todo en una película y te centras demasiado en buscar la fidelidad a la obra original. El resultado es una película larga estructuralmente caótica que intenta contarte muchas historias a la vez y que al final se queda corta en todas con lo cual no consigues empatizar lo suficiente con ninguno de los personajes. Veréis, cuando la prioridad principal en una adaptación es la fidelidad a la obra original puede parecer que en un principio eso en realidad facilita las cosas pero en realidad lo que hace es atar de pies y manos a todo el equipo cinematográfico para bien o para mal. Zack Snyder quiso meter un montón de cosas en un solo proyecto y se le hizo bastante grande. Sí, es una película fiel al cómic de Alan Moore al contrario que V de Vendetta por otra parte pero en cuanto alguien me pregunta si he visto Watchmen mi reacción instintiva y automática antes de responder es soltar un uff que son dos horas y cincuenta minutos chavales que ¿sabéis lo que puedo hacer en dos horas y cincuenta minutos en lugar de ver Watchmen puedo ver el emperador y sus locuras dos veces? Moraleja de hoy niños fidelidad a la obra original no equivale automáticamente a calidad de adaptación como apunte extra lo curioso es que existe una segunda adaptación de Watchmen en forma de serie de televisión ni mine ni yo la hemos visto pero por lo que hemos investigado parece ser que a pesar de que es una historia completamente diferente tanto al cómic como a la película sí que funciona en términos de producto audiovisual si alguno de vosotros la ha visto por favor contadnos en los comentarios qué tal está lo siento por todos los que estaban esperando que comentásemos en este apartado crepúsculo escrita por Stephenie Meyer en 2005 y adaptada como saga de películas a partir del 2008 con una dirección diferente en cada entrega pero era un ejemplo demasiado fácil y gratuito de modo que vamos a por el tercer ejemplo una adaptación que no es fiel a la obra original pero que funciona igualmente 3 El nombre de la rosa escrita por Humberto Eco en 1980 y adaptada a película por Jean Jacques Anod en 1986 la película El nombre de la rosa hizo lo que se debería haber hecho con Watchmen es decir poner todos los esfuerzos de la adaptación en un aspecto de la obra en concreto y explotarlo al máximo la sinopsis de la novela es la siguiente baja edad media norte de Italia un fraile franciscano y su discípulo viajan a una abadía para mediar entre los miembros de la congregación y los delegados del papa sobre un asunto de herejías sectas y demás el problema surge poco después de la llegada de estos dos cuando poco a poco van muriendo en extrañas circunstancias algunos monjes del lugar y los miembros de la congregación empiezan a asociar esas muertes con ciertos pasajes del apocalipsis el fraile franciscano y su discípulo empiezan a investigar estas muertes mostrándose escépticos sobre las supersticiones que hay en torno a ellas y plantean la posibilidad de que todo gire en torno a un libro envenenado de la inmensa biblioteca de la abadía lo que el director de la película hizo con esta historia fue quitar todos los debates reflexiones y planteamientos que se nos muestra en la novela referentes a la religión la ciencia la fe la herejía filosofía teología el surgimiento de nuevas vertientes religiosas etcétera etcétera centró toda la trama en el thriller y las misteriosas muertes de la abadía creando una obra más sencilla pero con una historia que engancha y que funciona sin problemas si nos dieran un euro por cada vez que nos hemos quejado o hemos oído a alguien quejarse de que no han incluido el grueso de la novela en la película sea la obra que sea podríamos callar a los periódicos que dicen que los jóvenes de hoy en día no queremos comprarnos una casa está casi garantizado el que si vais al cine y alguien se ha leído el libro de lo que sea que vayáis a ver soltara esa frase yo he sido esa persona y yo también sin embargo cuando te encuentras una película que difiere muchísimo de la obra original pero te sigue gustando sientes un cortocircuito en tu cerebro la primera vez que ocurre esto te planteas un montón de dudas y preguntas y es normal porque que la adaptación a cine sea tan buena o mejor que el libro cuando difiere es algo inaudito y si queréis otro ejemplo que a Nacho particularmente le gusta mucho echadle un vistazo a The Hitchard's Guide to the Galaxy o La guía del autoestopista galáctico por otro lado y yéndonos a otro formato queremos destacar aquí la primera temporada de Altered Carbon novela escrita por Richard Morgan en 2002 y adaptada a Netflix en 2018 ponemos este ejemplo aquí porque es un término medio entre los apartados 3 y 4 la primera temporada difiere del libro en muchas muchísimas cosas pero sigue siendo una serie muy buena y engancha desde el principio es ciencia ficción con ambientación cyberpunk que genera debate además de exponer una trama de misterio y acción trepidante eso sí es una serie dura de ver por los dilemas que plantea y da mal rollo en muchas ocasiones y el libro es muchísimo más cruel pero a nosotros nos gusta sin embargo la segunda temporada nos pareció un peñazo ya que tira por tierra la continuidad de la primera que ya viene de serie con cambios respecto a la novela de por sí es rizar el rizo pero mal independientemente de si realizas cambios o no con respecto a la obra original tienes que mantenerte fiel a las consecuencias de esos cambios de lo contrario la trama se vuelve incoherente los personajes dejan de ser creíbles y los hechos se vuelven iberosímiles vamos con el último de los cuatro casos y el que hace que un podcast agradable con velas y música relajante se convierta en una tormenta de embolias y rabia incontenida adaptaciones que ni conservan la fidelidad con respecto a la obra original ni funcionan como obra de por sí hay muchísimas adaptaciones que han pecado de estas dos cosas así que vamos a mencionar dos casos muy por encima Número 4 El Hobbit escrito por J.R.R. Tolkien en 1937 adaptado a trilogía cinematográfica por Peter Jackson entre el 2012 y el 2014 adaptado o masacrado da igual aquí son sinónimos en este caso a día de hoy sigo sin concebir al 100% que la trilogía del Señor de los Anillos funcione tan bien y que la del Hobbit funcione tan mal además hemos elegido hablar de esta obra porque supone un caso contrario a lo que estamos acostumbrados normalmente se coge una obra extensa y se recorta un montón de material con tal de que quepa en una película y con el Señor de los Anillos precisamente ocurre eso pero sin embargo con el Hobbit ocurre exactamente lo contrario y extendemos un libro de 300 páginas que Tolkien escribió para leer a sus hijos en nada menos que 10 horas de metraje las que sobran por lo menos 6 no toda falta de fidelidad se traduce en recortar o cambiar una adaptación es como un plato de comida añadir de más también arruina la receta hay un tropo narrativo del que hablaremos próximamente en otro programa que se llama la pistola de Chekhov se resume en que si introduces en la trama un elemento que luego no vas a usar se convierte automáticamente en un elemento que sobra para la gente que alguna vez ha visto anime la palabra que estamos buscando es relleno y casi dos tercios del Hobbit son relleno no aportan nada a la trama y simplemente fuerzan la historia a caber en el molde de trilogía que a Peter Jackson le gusta utilizar el segundo ejemplo que hemos escogido para ilustrar este caso de infidelidad y baja calidad es La Torre Oscura El Pistolero primera entrega de la saga escrita por Stephen King en 1982 y adaptada a película por Nicholas Arsel en 2017 puede parecer que estemos explotando la metáfora pero es que al final todo trata de moldes y no solo se trata de pasar del molde novela al molde pantalla en este último caso estamos hablando de Stephen King prácticamente toda su obra es de terror y si se adaptase estaría pensada para un público de mayores de 18 años el propio King dijo en una entrevista que el problema principal que había con la película de la Torre Oscura era que habían intentado adaptarla a un tipo de película que incluyese a mayores de 13 años en el espectro del público objetivo eso hizo que tuvieran que modificar una significante cantidad del grueso de la obra original para que llegase a un número mayor de personas y para cuando lo hizo la gente vio la película y se encogió de hombros porque no era nada que no hubiesen visto antes si un pilar de la obra contiene imágenes o conceptos muy adultos no se los quites y menos si es en pos de que la obra llegue a más espectadores es mejor tener mil espectadores contentos que diez mil enfadados existen docenas de razones por las que realizar o no realizar cambios a la hora de adaptar una obra muchas pueden ser buenas y estar bien justificadas y otras pueden estar movidas por razones económicas o por un deseo narcisista similar al del tío del cincel con la estatua de Miguel Ángel sin embargo existen muchas otras posibilidades entre medias se puede elegir adaptar unos contenidos con el objetivo de acercarlos a una época más actual se pueden adaptar ciertos diálogos por una cuestión de corrección política algunas razones para adaptar o no adaptar pueden incluso ser de carácter semiótico es decir por el mero hecho de que la misma escena no transmite el mismo mensaje en un formato que en otro antes de concluir con nuestro programa pongamos unos ejemplos variados e interesantes de ciertas adaptaciones intentando no hacer spoilers hay una escena en Danza de Dragones uno de los libros de Canción de Hielo y Fuego en el que un personaje es capturado por una persona que justo antes de ponerle un saco en la cabeza le dice que va a llevarle ante la reina en ese momento de la historia se sabe que hay dos reinas y el libro no te describe al captor lo cual crea un misterio basado en la ambigüedad que dura varios capítulos hasta que se revela más tarde quién es y a qué reina va a llevar a este personaje esa misma ambigüedad crea en los libros un suspense brillante y muy emocionante que en la serie no existe ni puede existir en la serie vemos al personaje desde el principio gracias a la cámara inmediatamente ya sabemos quién es y para quién trabaja ya sabemos a qué reina va a llevar a este personaje no queda espacio para el misterio y es simplemente un hecho más incluso si la cámara no nos mostrase al personaje oiríamos su voz y lo reconoceríamos igualmente no existe forma de adaptar ese suspense no existe forma de adaptar esa ambigüedad porque el molde en concreto no concibe esa posibilidad sin embargo la escena se dejó exactamente igual a como figuraba en el libro otras adaptaciones cambian simplemente algunos detalles sutiles en la saga de Harry Potter siempre se describe a Voldemort como un ser que tiene los ojos de color rojo sangre pues están llenos de pura maldad sin embargo los productores decidieron cambiarlos pues unos ojos rojos expresan de manera muy diferente a unos que no lo son así que en las películas los dejaron azules por otra parte en obras como Crepúsculo o The Witcher los ojos de diferente color no suponen ningún problema en última instancia todo va a gusto de la productora en Mucho ruido y pocas nueces la famosa obra de teatro cómica de William Shakespeare hay un momento en el que uno de los personajes pronuncia la siguiente frase si no la amo soy un judío quizá en el año 1598 el racismo antisemita fuese algo totalmente normal y ni siquiera se plantease la dudosa moralidad de este pero en el año 2012 cuando se representó la obra en el Shakespeare Globe de Londres y se grabó para incluirla en un DVD la frase en cuestión fue sustituida por si no la amo soy un perro cambiar ciertos contenidos con tal de no crear más controversia de la necesaria es algo totalmente lícito y más en la época en la que vivimos actualmente sin embargo en otras adaptaciones a teatro y pantalla sí que conservaron la cita original pues concienciar al público de la diferencia de mentalidades entre una época antigua y la nuestra también es algo totalmente respetable mientras sea para visibilizar y no para fomentar claro está por último existe un clásico de la literatura inglesa que en su momento tuvimos que leer se llamaba El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad si no os suena de por sí quizá os suene de cuando lo mencionamos en el podcast sobre la novela fue una obra que se usó para criticar la brutalidad y esclavitud del colonialismo belga en el Congo durante el siglo XIX y principios del XX sin embargo cuando Francis Ford Coppola director de El Padrino cogió el argumento de la novela un soldado enviado a lo más profundo de la jungla a sacar de allí a un coronel desertor decidió darle una vuelta de tuerca y ambientarla en su lugar en la guerra de Vietnam de los años 70 el nombre de la película resultante es Apocalypse Now o Apocalipsis Now como lo pronunciáis vosotros y aunque el mensaje de la novela haya sido sustituido por la crítica a la guerra y a la administración de Estados Unidos tanto la película como el libro resultan fascinantes es otro caso de adaptación no muy fiel pero que funciona igualmente y a todos estos ejemplos les podemos seguir añadiendo una lista interminable pero no es nuestra intención hacer que los podcasts de teoría sean tan extensos como los de análisis y la semana que viene ya sabéis toca uno de los tochos no os creáis a nosotros nos encantaría estar aquí todo el día hablándoos de Hamlet y el Rey León o de la fortaleza escondida de Akira Kurosawa y Star Wars Una Nueva Esperanza o de Frankenstein y El Hombre Bicentenario de hecho podríamos incluso hablar de otro tipo de adaptaciones narrativas que han irrumpido fuertemente en nuestras vidas en las últimas décadas los videojuegos pero eso queridos oyentes es una historia para otro día bueno nos habéis oído en otros programas analizando adaptaciones de novela a serie y de novela a película la semana que viene vamos un paso más allá vamos a hablar de una saga de tres libros adaptada a una saga de tres películas pero no os asustéis no va a ser tan extenso como los anteriores esperamos vamos a tratar una trilogía muy peculiar y oscura se trata de la trilogía del Baztán escrita por Dolores Redondo y adaptada para cine por Fernando González Molina si os interesa ver las películas antes de que saquemos el podcast más que nada porque ojalá dirá tiempo a leerse tres libros en siete días la última bueno salvo si eres Mike claro está la última vez que lo comprobamos estas películas estaban disponibles en Netflix el orden para vérselas es el siguiente primero El guardián invisible después Legado en los huesos y por último Ofrenda a la tormenta así pues con esto despedimos nuestro programa de hoy esperamos que hayáis aprendido algo nuevo pero sobre todo lo que nos importa es que os haya gustado mucho si uno de estos días acabáis enzarzados con vuestros mejores amigos en una discusión sobre libros y películas así como sus adaptaciones no os lancéis tan rápido a defender el libro únicamente es difícil marcarse un señor de los anillos sí pero pensad que también es difícil marcarse un hobbit mientras tanto podéis seguirnos en youtube ebooks spotify y google podcasts y esto es como vuestra postura para leer o ver la tele lo que sea más cómodo para vosotros seguid leyendo libros seguid viendo películas y no dejéis nunca de disfrutar del arte seguid compartiéndolo con la gente que os importa y compartid nuestro podcast si acá estáis sí la verdad es que eso estaría guay gracias por volver a escucharnos esperamos volver a veros aquí de nuevo muy pronto hasta entonces seguid esparciendo la semilla de la cultura desde las historias las historias las historias Gracias por ver el video.